Hola de nuevo amigos, en el vídeo tutorial de hoy vamos a ver los ajustes de Classroom. En el anterior estuvo viendo los ajustes de una clase de Classroom, pero ahora vamos a ver los de Classroom en general. Para ello, desde el menú principal vamos a la pestaña de ajustes. En primer lugar lo que veremos será la configuración de nuestro perfil, en la cual podremos cambiar nuestra imagen y aunque nos dice cambia tu contraseña y opciones de seguridad, pues al ser una cuenta corporativa del dominio Murcia Educa existen otras maneras de cambiar esa contraseña, al igual que cambiar el nombre. También tenemos el acceso para padres. Podremos habilitarlo haciendo clic simplemente en el botón y los padres tendrán acceso a las clases en las que estén sus hijos y nosotros les demos permiso para acceder. Luego tenemos las notificaciones, que pueden ser por correo electrónico, yo las tengo activadas, permiten notificaciones por correo electrónico, pero sí que tengo desactivadas todas las demás. ¿Por qué? Porque cada comentario de una publicación, cada comentario en el que me mencionan, comentarios privados sobre el trabajo, en las clases que impartes, etcétera, serían muchos correos electrónicos los que nos llegarían al cabo del día cuando estamos en muchas clases. Por último tenemos las notificaciones de clase, que las podemos activar o desactivar individualmente. En este caso pues estas son las clases que tenemos y las podemos desactivar para que no nos lleguen notificaciones a nuestro correo electrónico. Como podemos ver son unos ajustes básicos y generales de todas nuestras clases de Classroom y de nuestro perfil. Y hasta aquí este breve tutorial sobre los ajustes de Classroom. Un saludo. ¡Gracias!